Hola, bienvenido, bienvenida al vídeo de retos de la unidad 1 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo. Para completar tu trabajo en esta primera unidad del MOOC, en este vídeo te proponemos un reto que te servirá para asegurar la consecución de los objetivos de partida. El primer paso es seleccionar los principales atributos deseables en la persona que se debe responsabilizar de los medios sociales de una organización educativa. Una vez que hemos conocido las principales habilidades deseables en la persona a seleccionar como Community Manager Educativo, es momento de plasmar y compartir tu reflexión sobre la figura del Community Manager en educación, siendo además interesante que la centres en el contexto de una organización educativa. Nuevamente, te animamos a compartirla en las redes sociales del curso. Adelante con el reto propuesto y nos vemos en la siguiente unidad.